Bueno, bueno, bueno. Me apetece, eh, jugar un poquito de Queen. Por cierto, tengo muteado aquí al compañero. ¡Oh! ¿Qué opinas de Queen Jungla? Tito. ¿Qué opinas de Queen Jungla? A mí me gusta. A. Roto. C. Muy roto. O. B. Hiper roto. Roto. ¿Solo roto? A ver, no sé. Es que me la pilla el Soy, caza a uno y lo va a deletear. Y encima puede banquear, yo creo. Fácil. Antes del Soy. ¿Fácil o muy fácil? Qué loco. O. B. Hiper roto. A. Roto. No, 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 no. La tabilla le está dando calor al Choca, le está dando amorcito. Voy para el top. ¿Quieres posear? No, 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 no. Bien, 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 esta partida va bien. Siempre hay un rastro que seguir. Siempre hay un rastro que seguir. Muy buenas, Leona, ¿qué tal? Madre que la payó, tío, la tabilla inútil de mierda. No se puede ser tan malo de este videojuego, tío. Mierda para aquí, tío. No se puede ser tan malo. No se puede ser tan malo de este videojuego. No se puede ser tan malo de este videojuego. Naaaaaaaaaa Na 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 Voy para arriba otra vez o que? Tío no tiene flagan ni lo que así que si lo matamos Esta vaya la potito el grave está bajo dale amor aquí lleno, me ha dado no, 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 no me ha sacado, por Dios no, no te vayas para arriba por qué te vayas para arriba muchas veces se te está dando fatal, Fiora ¿qué te pasa? el otro partido, bastante mal también no, no me está gustando cuando todas las ligas se pierden de a poco hay que hacer ya los puedo ir más arriba, tengo que ayudar a todo el mundo a lo que yo te las pongo como pueda ah, pero yo este uno poco no me lo hago ay, pssss ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye pa' arriba otra vez Hijo de puto tío, parece que me ha escuchado No. No debería haber puesto ese ward No debería haber puesto ese ward No debería haber puesto ese ward No voy a usar la Khan Por eso no estoy usando Los demacianos no somos presas No les quitéis los ojos de encima Muchas gracias por el follow Los demacianos no somos presas Los demacianos no somos presas Yo puedo uno contra uno con este tío que era en tu sueño o en esa partida Lo he matado pero no pasa nada como ulti Vale y me tienes la ulti ya Señor Wittos Que te gusta el trodeito Salí y vuelve a entrar el puto follow ¿Qué es lo bueno? 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 ¿Qué? Ah, ahí está. Bien, Tito Está Kando ahí, ¿cómo tiene que ser? Coño ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues descansando un poco, tío. De vez en cuando hay que descansar. Los bichos siempre no son buenos 24 horas. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la partida en el primer momento parecía complicada, pero vamos remontando, eh. Tito ha dicho que esta partida nos va a poner difícil y, bueno, se nos está cumpliendo más o menos. A ver, el siguiente ítem que nos vamos a pillar, a mí me gusta llevar mucho Malmortius. Es verdad que tenemos enfrente, no tenemos mucho AP, la verdad son dos que van con AP, pero el bocado de este necesitamos esto para que no nos mate de una. O sea, es que tenemos que pillarlo casi obligado, ¿sabes? Así que vamos a pillarlo. Eh, otro ítem, que te puedes hacer tanto ítem con este personaje, tío. Cualquiera te es válido prácticamente. A ver si me da tiempo a llegar, me da tiempo a llegar. Estaba yendo a esa dirección. A ver si nos quedamos, no tenemos que meter siempre. A ver si me da tiempo a llegar. ¡Pero no, no! Me he metido al cómin', toma la boca. ¡Joder! Puto inútil, tío. Qué obvio, macho. Era super obvio eso. Le podría intentar ir con ulti Pero creo que me reventaría Prácticamente A ver, ahora mismo no tiene zona Si continúa lo podemos intentar matar Ya no es bastante daño Creo que no va a continuar No, está bastante cagado Vamos a puchar entonces Que buena ulti de la tarilla, eh ¿Capa? Una ulti tan yolo Que se ha metido la tarilla Por cierto, aguanta el grave Tío, le sacamos así los level Pero aguanta lo que no está el descrito Tío, que asco de ese personaje Deja, a la tal ¡Gracias! El siguiente dragón conocía bastante. ¡Muy buenas, Mazza! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo mío? ¡Amigo mío! Voy a pulsar abajo, tío. Tiene un pin ahí. ¿Vendrá alguien? ¿No vendrá? ¿Vendrá alguien? ¿No vendrá? ¿No vendrá? ¿Vendrá alguien? ¿Qué? ¿Hace? ¿No? No, eso no está bien, eso no puede ser. ¡Oh, me cago en mi puta vida, tío! Se me ha flasheado en la boca, tío No flash Qué suerte ha tenido ese, tío Me ha flasheado en toda la boca, tío ¿Itens posible? Uff, hay que hacernos, tío Podemos pillarnos un estera Y una cuchilla negra Nos vendría muy bien ambos itens Ha salido ya al derecho Pero no sé hasta qué punto Sí, creo que nos podríamos pillar una estera Y una cuchillita negra Juega un itens muy rico Pero es que una hoja sanguinaria vendría muy bien Creo que me voy a pillar sanguinaria Sí, sanguinaria Sanguinaria y... Y cuchilla Van a hacer los itens Ya tenemos más molts, tío Aumentamos nuestro daño El de este está arriba, ¿eh? Este es para atrás, dicho, tú Quita, quita esto, tú Un minuto, yo Ay, tenu La, en la boca Ticho No, no No, no No, no No, no No, no No, no Voy, 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 voy Espérate, espérate, espérate Divea, divea, divea ¿Me lo voy a dejar de pegar? ¿Te ha hecho otra? Sí, voy a pillar Ah, pues no, no está Bueno, pues creo que voy a ir a por Sanguinaria Sí, creo que es lo que más merece la pena En este punto de partida Le damos mucho daño, tío Con un poquito de sustain no nos viene nada mal Bien, me alegra que vaya subiendo, tío Una división por 10 muchísimo, eh Todo será Zero Monster, ¿no? Joder, se ha cagado, eh Se ha cagado el grave, tú No hay que elemento, eh No se ha creído ¡Wow! ¡Wow! ¡Está bien la partida! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Nuestra torre! Casi en el chaval, ¿no? Cuidado ¡Vaya partida, tú! Como más en el momento estaba... Ten cuidado que te he matado un bocado, ¿eh? ¿Entras? ¿Entras? ¿No entras? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¡Venga, bueno! ¡No! ¡Ah, demás! ¡Oh, eh! ¡Qué montón de oro he pillado! ¡Muy bueno, Samuel! ¡Samuel RP100! Poco es RP... Creo que te has puesto, ¿eh, amigo? Vale, hemos dicho que vamos a pillar sang... ¡Nani! ¡Ay! Ahora sí empieza a correr esto un poquito más, ¿tú, eh? ¡Sí! Vamos haciendo parados, tú. ¡fácil, además, eh! Vamos haciendo parados, tú. Vamos haciendo parados, tú. ¡Fácil, además, eh! Ahora sí... ¡Apuda! ¡Puto poso! Pobrecillo grave, tú. Pobre, yo he sido que ganar con un shotgun medio es difícil, ¿eh? No sabe que está tan fuera de la neta y mira que mi shotgun me gusta, ¿eh? ¡Vamos! Mirita, ¿qué liga eres en tu cuenta? En la vida principal soy diamante 1. Aunque ahora que no estoy en diamante 5, ¿eh? Tengo que reconocerlo. De hecho, me ha aburrido de jugar con esa cuenta. Y esta está en platino 5, ya bueno, vamos a seguir subiendo un poquito, claro.